Música Yo ya llevo en el arteo Más o menos unos 25 años Lo que estamos viendo aquí es la serie Cómo atrapar fantasmas Y la serie Los Santos Lo que se representa aquí es la otra Colombia Colombia positiva Con color Y siempre pretendiendo que tenga algo lúdico La idea básicamente es Con esto Darle al espectador Positivismo Optimismo Y que siempre las cosas tienen Una salida Entonces aquí estamos viendo Obra tridimensional Obra bidimensional Y obra de grabado Pero siempre la idea es que Todo Tiene un principio En que todo está flotando En los cuadros Tú ves que las figuras flotan En la escritura Tú ves que las figuras están flotando En el aire Me parece que El título de Cómo atrapar un fantasma Y ver las figuras de los Pequeños seres atrapados por un globo Habla de eso precisamente De cómo atrapar un fantasma Y de lo El ciburis y el leves Que eso Hay unas piezas que son en metal Y que me parecen interesantes Aunque las de papel Me interesa transmitir Una posibilidad de vida Y que el aire Tenga al principio creativo Y no destructivo ¡Gracias! ¡Gracias!